Hello everybody, look at this, beautiful flowers here, miren que hermosas, I'm here, hello everybody, como estan todos, espero que esten super super bien, bueno, bueno, que les puedo decir hoy, hoy les digo queridos peruanos, para adelante con el trabajo, ok, sigan para adelante con entusiasmo, con mucha fuerza, con mucho coraje, ok, aprovechen la temporada navideña y trabajen y por favor municipalidades, den facilidades a toda su gente de su zona, para que ellos puedan trabajar bien, en orden, pero también que puedan todos llevar el pan de cada día a sus hogares en esta navidad, bueno, eso es sumamente importante porque queremos que todos los niños del Perú pasen una linda navidad, y bueno, cosas que yo hacía antes, hace muchos años, hacía trabajos sociales, llevando ayuda a los cerros, con mi esposo, mis hijos, eran mis voluntarios, ahora ya no lo hago por, bueno, no lo hago porque la verdad que es un poco muy, muy, muy difícil subir hasta donde están ustedes, pero mi corazón, mi mente, están aquí, están aquí, siempre en mi corazón, chicas y chicos, y espero que en esta temporada navideña todos salgan a trabajar, ok, es sumamente importante el trabajo porque nosotros creemos en el trabajo, verdad, si creemos en el progreso, si, creemos en el progreso que viene con un trabajo duro, con un esfuerzo, no, no nos van a traer ahí las cosas que necesitamos a la puerta, no, yo creo en el trabajo, creo en el estudio, creo que los peruanos y en cualquier parte del mundo la gente puede salir adelante si trabaja, si lucha para, y se esfuerza, no, eso es sumamente importante, el trabajo, 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 bueno, otra cosa que también hacía con mi esposo, una vez yo me recuerdo que a todas las madres que no tienen oportunidades de ir a comer, que se yo, un pollito, en un lugar más o menos, no, entonces hicimos una cena, una cena para ellas, una cena navideña, que fue muy bonito, llevamos al arcomar a todas las madres de la rinconada de San Juan, que es un lugar, un lugar muy, muy humilde, no, o sea, había mucha pobreza en esa temporada, y bueno, los llevamos a un sitio muy bonito donde todas las mamis estaban felices, comieron su cuartito de pollo, y también hicimos un brindis con todas las mamis que se sacrifican día tras día, quizás muchos tenemos el pan de cada día en casa, ¿verdad?, siempre hay pancitos, siempre hay, pero hay familias que no tienen, que no tienen recursos, y bueno, pido a todas las empresas y a todas las personas que pueden, que por favor no se olviden de los pobres, de los niños pobres, ni tampoco se olviden de los ancianos, ¿ok? Bueno, queridos amigos, espero que estén súper, súper bien, y que estén con todas las ganas de un preparativo navideño maravilloso, y que sobre todo puedan trabajar, aprovechar esta temporada para que las pequeñas empresas crezcan un poquito, ¿ok? Con mucha fuerza, con muchas ganas, y con mucha fe en el Señor, porque nosotros no tenemos los ojos puestos, como se dice, en las olas, sino en Cristo Jesús, ¿ok? Jesús es nuestra roca, nuestra fortaleza, el único que nos da la fe para continuar, así que hoy les pido, queridos amigos, que tengan un día maravilloso y para adelante, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día súper.